Antes de comenzar la jornada, el chef Rodolfo Guzmán reúne a su equipo y les explica quiénes vendrán esta tarde a Boragó, para saber los nombres y de dónde vienen los 53 comensales que el lugar recibirá. En este restaurante, el servicio, el dinamismo y por supuesto la comida, tras casi 10 años de trabajo, es fundamental. Pero, ¿cómo se reinventa un restaurante para seguir estando entre los mejores? Hay tres cosas que yo considero que son verdaderamente importantes para poder cocinar bien. Para poder desarrollar tu destreza como cocinero y por supuesto transmitirlo a un grupo humano. La primera es entender quién eres, saber de dónde vienes y entender lo que tienes alrededor tuyo. Esto nos tardó 10 años en entenderlo. Yo sé que parece un poco exagerado. De hecho, por primera vez en 10 años sentimos que recién empezamos a cocinar. Son más de 200 recolectores de comida silvestre, entre comunidades y pequeños productores, los que colaboran con Boragó hace más de 10 años y que aportan en sus preparaciones estacionales. En este minuto estamos entrando en otoño. Es una época donde hay una gran explosión de los sabores del territorio de Chile, que son los frutos silvestres y los hongos. En esta época nuestra comida se basa principalmente en estos aspectos, sin dejar de lado el desierto de Atacama. Entre sus últimas creaciones se encuentra el ice brûlée de plantas del desierto de Atacama y sándwich helado de rosa del año, el cual no contiene azúcar. Entonces lo que hacemos es poner unas peras marinadas en una planta que se llama tola. Entonces vamos a hacer una espuma de tolilla, que es otra planta, y hacemos una crema helada de una planta que se llama rica rica, que últimamente se ha hecho muy famosa, pero no tiene azúcar. Para cubrir una capa muy delgada de hielo, que se ajusta perfecto al postre, y vamos a poner un extracto de rica rica encima, y un extracto de muña muña, que es otra planta que rostizamos, que tiene un aroma verdaderamente increíble y es muy muy única. Entonces hemos preparado este sándwich helado de rosa del año, lo ponemos a un costado, fíjate lo que hacemos con esto. Es igual que un creme brûlée y el sándwich de rosa del año. Rodolfo Guzmán ha buscado con Boragó un cambio en la percepción de la comida chilena, más vinculada a lo auténtico, al territorio y a las raíces. Ahora trabaja en una aplicación para celulares, que funcionará como un diccionario de productos de Chile, para así poner a disposición el conocimiento que ha adquirido durante todos estos años. Camila Amigo, CNN Chile.